Ya, Regisito, empieza tu acto sexual Otra sinvergüenza que hay acá Ya son dos sinvergüenzas Ya, Regisito, dale Báil Ahí está, firme, firme Firme, firme, firme Regisito, baile Oh, Dios mío Ya, va, va a bailar ¿Cómo bailar? Callate, che, callate Adentro Zapateo Dejalo, dejalo Dejalo, dejalo En acción, Regisito, Zapateo Todo se tiene el cariño Como lo pone al varón Caballero generoso Blandito de corazón Zapateo Bota la bota y potro El calzón, sillón, climao El chifar de Merino Para lucir un cerraba De la banda hasta Santiago Hay un puente que cruzar No le peguen mucho al strano Porque puede resbalar Se acabó Segunda Día Bye, bye, me voy Vamos Es fin de año Tenemos que brindar para el año nuevo Ahí está, agarren, dejarla Regisito, que se desahogue Es todo lo que yo he desahogado Esa Zapateo Póngase, Rey Esta chacarera trunca Ha nacido en Nueva York Y se intenta para escuchar El reycito y el chavo Si lo ven pasar Corriendo Al gaucho No, voz y el sol Los extrañen No se extrañen Que los siga la Interpol Su negocio millonario En su mente Y en su ley Lo tenían siempre corriendo A ochenta en el Expressway Esta chacarera trunca Ha nacido